¿Qué es la moción de interpelación? Si nos convence a la mayoría, seguirá con la confianza. Pero finalmente quien determina cuándo debe salir un ministro también es la presidenta. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Hay que señalar entonces que el ministro Juan José Santibáñez deberá asistir el próximo miércoles 2 de octubre a las 3 de la tarde, donde responderá un pliego interpelatorio de 29 preguntas, sobre todo algunas en materia de seguridad ciudadana. La información para éxitos en Lima 95.5, La Bosque Integral Perú.